Nos roban la playa. Nunca he tenido playa, o sea, no he tenido... Meterse ilegalmente. Nos llenan de contenedores, camiones y silos. Ilegalidad. Quieren vender el estadio. No se vende. Quieren poner tanques de ácido sulfúrico. Toma ácido sulfúrico. Destruyen el medio ambiente. Desarrollo. Justificándose con un progreso inexistente. Desarrollo. Desarrollo. Progreso. Estamos quedando como huevones. Batimos récords nacionales en desempleo y suicidios. La defensa es ahora o nunca. La ciudad somos nosotros. Los que habitamos la hacemos. Vean el documental San Antonio Querido. La ciudad traicionada.